Bueno, cuéntame un poquito qué es esta escuela, esta escuela de cursos que cada tanto nos llegan un montón de propuestas y tú estás al frente de eso con otra gente, ¿verdad? Sí, bueno, primero un gustazo conversar contigo, Mónica, y saludarte a la distancia y después decirte que efectivamente LEM, Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, fue fundado en Puebla hace ya un poquito más de cinco años por Efren Calleja Macedo, quien es mi pareja y pues es un editor que tiene ya más de dos décadas trabajando en el rescate de la memoria. Y por mí que he venido trabajando también con grupos de personas, personas independientes, que quieren rescatar su memoria familiar, personal o llevar a cabo un proyecto. Entonces, pues fundamos LEM con ese objetivo y sobre todo con la certeza de que así como nosotros queríamos hacer algo y trabajar porque la memoria de nuestros padres, nuestros abuelos o de los grupos de personas que hemos visto luchar sonara, hay mucha gente que también tiene esa inquietud y quizá viene de nuestra propia historia personal. Mi abuelo fue un niño migrante libanés que salió poquito antes de la revolución, se subió a un barco de allá de Medio Oriente y llegó a Veracruz a buscar a su padre que había venido años atrás. Entonces, esa inquietud a mí me ha acompañado toda la vida y sigo descubriendo, investigando quién era ese niño porque casi no lo conocí, murió cuando yo tenía 11, 12 años de edad. Y así como yo, pues hay un montón de gente. Efren también viene de Veracruz, pero ha migrado de Toluca a Veracruz y luego a la Ciudad de México y ahora Puebla. Y también como yo, tiene esa inquietud. Entonces, es así que fundamos LEM, Mónica, y pues hemos encontrado muchísima gente que está haciendo lo mismo que nosotros, es decir, está buscando ese yo que forma parte de lo que somos y que no conocemos porque a veces se guarda como secreto familiar o a veces simplemente nacimos y nadie nos contó qué había detrás nuestro. Ahora, antes de entrar al nuevo curso, me gustaría mucho que dijeras cuánto sale cursar en LEM, cuánto cuesta y si entregan certificados, si entregan entre cosas importantes a la hora de terminar. Sí, fíjate que nosotros logramos la certificación de CONACYT, somos una empresa reconocida como empresa científico-tecnológica dedicada a la investigación y la divulgación. Entonces, LEM se llama LEM, Centro de Producción precisamente por eso y tenemos un registro RENIESIT otorgado por CONACYT, entonces nuestro diploma va con ese registro y cursar el diplomado cuesta hasta el próximo 15 mil pesos de inscripción. Después del 15 mil doscientos y las mensualidades son de mil cuatrocientos. Hay descuento para maestros, para personas de la tercera edad. Resulta que hay muchas personas de la tercera edad que son nuestros alumnos y alumnas. Mucha gente que pasa de los sesenta y cinco, setenta, se inscribe con nosotros y asiste de manera presencial. Tenemos tres modalidades, presencial y a distancia, simultánea y diferida, pero tenemos grandes grupos, hemos tenido grandes grupos de gente que ya no trabaja y que se encuentra con esta inquietud o de recuperar su vida o de recuperar la vida de otras personas. Es importante también decir, bueno, que es un precio muy barato, aunque también es cierto que ahora CONACYT acaba de desaparecer. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que le pasa a usted? Bueno, a nosotros realmente no sé qué haya pasado con RENIESIT, es decir, nosotros estamos escritos en el RENIESIT, el Registro Nacional de Empresas Científico-Tecnológicas. Hasta el momento no sé si el cambio de CONACYT afecta lo que es RENIESIT, tendríamos que investigar. Si no, bueno, nosotros seguimos trabajando independientemente de este registro o no. Es importante decirte, Mónica, que somos un centro independiente, es decir, tenemos este registro, pero nosotros somos autofinanciables, no recibimos absolutamente ningún financiamiento de nadie. Sí, eso, Chalofe. Ahora, háblame del nuevo curso. Bueno, el Diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos llega, afortunadamente, a su cuarta edición. Tenemos el grueso de nuestros maestros, salvo una maestra nueva, porque invitamos siempre a alguien especial en este Diplomado, que nos han acompañado desde el inicio. Entonces, el Diplomado inicia el próximo 4 de junio y termina el 3 de febrero del 2024. Son 18 sesiones y cuatro conferencias magistrales, tres conferencias, perdón, magistrales. Las conferencias que también nos han acompañado desde el inicio. La primera la imparte la maestra Elizabeth Yelling, que, pues como sabes, es una decana de los estudios de la memoria a nivel mundial, y ella está en tu tierra, está en Argentina. También nos acompaña Leila Guerriero, también, ya por cuarta ocasión, que es una de las cronistas mayores de América Latina. Bueno, no sé, tú dirás cronista mayor, digamos, para nosotros es una cronista más. No creo que haya mayor o menor, me parece, pero bueno. Me parece que es, nos parece que es una cronista miradísima. Sí, eso puede ser, admirada muy bien. Mayor no. Miradísima. Ok, pues ella nos acompaña, y también la maestra Mónica Mayer. Ellas tres, bueno, Mónica Mayer es mexicana, y también tiene un largo trabajo importante en la memoria y en el arte contemporáneo. Después de ello, bueno, tenemos cinco módulos, y cada módulo trabaja el recorrido que hace nuestra propia memoria. El primero es el módulo que aborda la memoria, el cerebro, es decir, cómo recordamos, desde la piel, el interior, los olores, ¿no? Después nos vamos con la autohistoria y Gloria Anzaldúa, qué son los estudios de la memoria, y qué pasa con el género y la memoria. Qué son las epifanías y las posmemorias, esto que nos han contado los abuelos, los padres, y que no vivimos, pero que nos emociona. Pasamos a conocer lo que es la memoria y los lugares habitados, también la memoria en la literatura. En todo este trayecto nos acompañan, pues, la maestra Adela Hernández, la maestra Victoria Pérez, que es de Ucrania, el maestro José Ignacio Lanzagorta, que está en la Ciudad de México, Coco Gutiérrez Magallanes, que está en Los Ángeles, California, pero que viene para acá. Todas son, la verdad, amigos queridos, además de maestros súper admirados. También la maestra Cristela Trejo, ella viene de Zacatecas. El tema de las epifanías y posmemorias me toca a mí. Luego nos visita para lo que es el módulo que consideramos más duro, pero más necesario, es decir, qué son las desapariciones, el cuerpo ausente, cómo se le hace para recordar y para honrar y para hacer memoria de quienes han desaparecido. ¿Y qué pasa con estos estigmas que echamos a los jóvenes, por ejemplo, que están en la delincuencia, pero que están ahí no porque quieran, sino porque el Estado los ha empujado a ello? Entonces, en este módulo nos acompaña Oscar Martínez, que viene del Faro, también viene del Salvador por tercera ocasión para estar con nosotros. Bueno, es muchísima la programación, pero me gustaría mucho que invitaran más a mexicanos, porque pareciera ser que el programa está muy bien, pero el programa sigue un poco lo que es la moda, el Faro, Leila Guerriero, hay un libro muy maravilloso de César Tejeda que habla precisamente sobre el tema de la autobiografía, cómo escribir autobiografía, que lo ha sacado la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es maravilloso. Yo les deseo toda la suerte del mundo, pero me gustaría más que el programa se asentara más en México. Pues te cuento que el grueso de nuestros maestros son mexicanos, te los voy a enunciar. Cristela Trejo es mexicana, Adela es mexicana, Lanzagorta es mexicano, la maestra Ana García Bergo es mexicana, Guadalupe Rodríguez es mexicana, Carlos Pérez Osorio es mexicano, Marisol Robles es una poeta mexicana, Nefi Arenas, que cierra también, es mexicano, bueno, Efren Calleja es mexicano, yo soy mexicana, Coco Gutiérrez Magallanes es mexicana. Entonces, Mónica Mayer es también mexicana. Lo que digo es que el programa debería asentarse sobre bases más mexicanas, digamos. No me interesa tanto el Faro, no me interesa tanto Leila Guerriero, no me interesa tanto lo que pasa afuera, sino lo que está pasando aquí, digamos. Porque acá hay muchísimos desaparecidos, hay muchísima gente que está... Hay cien mil desaparecidos en México. Sí que nos interesa Salvador, nos interesa, pero en realidad tendríamos que centrarnos mucho más acá, es lo que yo pienso. Y te lo discuto porque sé que puedo discutirlo contigo. Si hubiera estado hablando con otra persona del LEM, tal vez no la discutiría. Sí, es súper importante lo que nos dices y justo por ello te contaba, una de nuestras maestras más importantes es Guadalupe Rodríguez, y no más importante, sino que toca el tema más doloroso, es Guadalupe Rodríguez. Guadalupe Rodríguez es una investigadora de Lina, que tiene mucho tiempo trabajando con un concepto que ella acuñó, se llama el cuerpo ausente. Y en este caso, como Itzia Fernández Escareño, que es también mexicana, y ella trabaja el tema de la enfermedad y la memoria en el documental, y la presencia de la mujer en el documental mexicano. Bueno, yo en mi caso abordo lo que es la enfermedad. Yo tengo lupus sistémico eritematoso, que es un temazo, otro día hablamos sobre ello, pero bueno, también la mayoría de nuestras maestras tienen algo que sucede en este diplomado. Hacemos un recorrido personal, como la maestra Elsa Medina, que es una, pues, las primeras pioneras, entre las primeras pioneras del fotoperiodismo mexicano. Es decir, se hace un recorrido personal, desde lo que nos ha tocado al interior y al exterior. Y en el caso del cuerpo ausente, con Guadalupe Rodríguez regresando a tu inquietud, que es crucial, ella lleva a cabo una de las sesiones que se consideran más dolorosas. Y lo digo se consideran, porque al terminar el diplomado, nuestros alumnos y alumnos nos entregan un ensayo, donde nos dicen qué es lo que más les trastocó, ¿no? Y si hubo algo que cambió en su perspectiva profesional y personal al terminar. Este tema que Guadalupe lleva trabajando ya desde hace más de una década con grupos de madres desaparecidas, para nosotros es importantísimo. Ahora, en el caso del maestro Lanzagorta, él también toca este tema desde lo que solemos ver, y tú has observado, por ejemplo, cuando hay marchas de mujeres, cuando hay marchas de desaparecidos. Muchas personas se fijan más en si se maltrató la pared, en si se grafiteó un monumento, que lo que realmente está sucediendo, y por qué surge ese movimiento. Eso también se observa en la sesión del maestro Lanzagorta, que hace un recorrido de los monumentos resignificados, que significa ver al ángel de la independencia pintarrajeado, es decir, una resignificación de eso, frente a lo que hoy está pasando en la sociedad, por la glorieta famosa de La Palma, etcétera. Hemos tratado de hacer este recorrido desde lo que nos inquieta, como ciudadanos, te cuento también que Efren y yo, incluso mi hija Abril, solemos participar en toda esta serie de movimientos de mucho antes de haber formado LEMP. Y hemos tratado desde nuestra propia trinchera de ver cómo le hacemos para que nuestras voces, y no solo las nuestras, sino de quienes salimos a la calle, pues suenen en todo lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestras entidades. Sí, el tema de la memoria es fundamental para nosotros, teniendo en cuenta de que matan a los periodistas todos los años, que tenemos que recordar a Javier Valdés, a Miroslava, hay un montón de gente que deberíamos llevar en la memoria para poder contar exactamente qué es lo que está pasando en México, que es bestial, digamos, porque los desaparecidos son todos los días, digamos. Entonces, yo les deseo muchísima suerte con este curso, y vamos a estar atentos para alguna cosa que quieran decir en el medio del curso. Pues muchísimas gracias, Mónica, y desde hace mucho tiempo también, bueno, hemos estado observando tu trabajo, esperamos que algún día puedas venir a LEMP, puedas estar en Puebla, puedas acompañarnos, y segurísimo que tienes mucho que contar. Yo personalmente sé que tienes también mucho que contar sobre el tema de la memoria de la enfermedad. Entonces, pues, te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos muchísimo también este espacio. Un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias, Mónica. Bye, bye. Mónica.